Le queda a Víctor Estupeñán, ponte el freno, la cambia por derecha para Hugo Vélez, que bien la hizo Hugo Vélez de primera, ponte el freno, Abel, la hace el juvenil, Hugo Vélez, levanta la pelota para el caballo Julián, llegaba Nacif, Facundo David, saca la banda, se apura Vélez, le quedó a Julián, vida, le puede pegar, busca el espacio, Julián, mira, se la cambia, está el primero, autogol, 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 sí señor, pelota adentro, gol, gol. Gol, 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 de Liga de Porto Viejo, gol en contra, gol en contra de Ronald Lohor, el juvenil del banda, el centro desde la derecha, y al minuto 16, Hugo Vélez, ojo con Vélez, está cerca de la bella luna, pescará el rebote, allá va, Santana levantó, el centro a Galaria, golpe de cabeza, quería conectarla, el rebote que lo consigue, Saucedo la pegó, Gol, gol, de Liga, gol, de Pablo Saucedo, con derecha potente abajo de primera, Minuto 20, de la etapa primera, Liga de Porto Viejo, tiene dos, el bandasero, Saucedo lo hizo. Seguramente Bustos va a estar contento por el gol, y además también por la estrategia, porque en la rama... ...el es que va, juego corto para Santana, se viene Santana, tocó por bajo, le puede pegar, Quiñones al arco, golazo... ...gol, gol, de Liga, gol... ...gol, de Liga, gol... ...pero qué bombazo, 34 minutos, ya golea Liga, ya golea la Capira. Otra vez la estrategia de Bustos, seguramente, una acción colectiva, en donde en el tiro de esquina... ...se viene Luis, va Santana, puede estar la cuarta, Santana, Santana, sigue Santana, cayó, Julián Mida, le pegó el rechace... ...Vélez acá, al arco, golazo, Vélez, sí, gol... ...gol, de Hugo Vélez... ...gol, de Liga de Porto Viejo, la cuarta... ...estaba por escribirla, estaba por relatarla, sí, la cuarta, Hugo Vélez, el 15... ...remate potente de Zurda, 40 minutos, señor Crespo, esto está liquidado. Menos frecuentes, pero dañinas las intervenciones en la izquierda de Santana... ...que acá no le termina bien, como en pocas ocasiones... ...en este partido, el rebote hacia Julián Mida, y luego la calidad. ...el vecino, allá va el centro, golpe de cabeza, gol... ...gol... ...del Manta... ...gol... ... ... ... ...